aquí en esa parte había un era como un cuadrito que estaba pegado yo lo despegue igual en esa parte aquí había algo pegado que mi esposo quito y pues así está aunque al principio le puse pintura blanca el blanco es muy muy puerco entonces siempre se iba a ensuciar entonces pues ahora le vamos a dar un cambio así que quiero que vean el antes en amazon pedí este rollo de wallpaper y bueno el link se los voy a dejar en la cajita de información recuerden todo va a estar ahí abajito también por ahí pedí esto que también va a ayudar bastante es para pared y no sólo para pared sino también para muebles miren qué bonito se ve en los muebles así que bueno ahí les voy a dejar el link el rollo viene así yo aquí lo tengo ya pedí dos rollos para esa pared y viene así miren a lo largo no viene a lo ancho porque así se nos facilita más poderlo pegar en la pared entonces vamos a comenzar necesitamos también una tijera chicas o un cúter i was scared of didn't understand the dark i was scared of pretty girls and starting conversations all my friends are turning green you're the magicians assistant in their dreams oh 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 장oría 2 a completely my William y y para esta parte de aquí que es donde va la lo que es la conexión de cables le pedí es por amazon igual les voy a dejar abajito el link por si alguien está interesada y bueno trae lo que es esta parte y aparte trae un tornillito que es el que va aquí en medio lo ponemos así solamente le ponemos el este ahora sí chicas proyecto terminado y bueno espero que les haya gustado lo de las demás paredes ese es otro videito porque aquí voy a hacer otra cosa lo que yo les quería mostrar es cómo cambiar una pared y pues sin necesidad de pintarla con solamente estos wallpaper que venden en amazon así que recuerden ahí abajito en la cajita de información va a estar el link para que ustedes pasen a verlos por si alguna de ustedes le interesa o quiere remodelar su pared pueden encontrar infinidad de modelos y pues así ya quedó también con su nuevo este enchufe ahí muy bonito y diferente me despido muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y y y y y